Y vamos al bloque de eliminatorias americanas rumbo al mundial del 2016 Vamos a nuestro último rival en esta fecha de octubre, la selección de Brasil La canarinha entra pensando en sacar su segunda victoria en este mes Con lo que quieren acallar en algo las críticas al comando técnico de Oriol Junior Ya que pese a la victoria en Santiago de Chile, el jueves pasado nadie ha quedado satisfecho en el país amazónico Por eso que ahora tienen que ganar, golear y hasta gustar frente a su gente Cosa que podría meterles algo más de presión ante nuestra selección Aunque al llevar el partido a una ciudad no tan futbolera como es Brasilia Podría ser que el murmullo de la torcida no se haga tan presente desde el minuto 1 En caso no esté ganando desde el arranque Más detalles de cómo bien la canarinha lo trae América Televisión Cambios en el pentacampeón del mundo Brasil mostrará un equipo más ofensivo ante la selección peruana Tras la decisión del entrenador Dorival Junior de asumir más riesgos que en el duelo ante Chile Con la suspensión de Lucas Paquetá por la acumulación de tarjetas amarillas El entrenador realizará tres variantes Colocando a Gerson en el lugar del futbolista del West Ham United Van Derson ingresará como lateral derecho por Danilo Y Bruno Gimaraes tomará la posición en el centro del campo De André El extremo del arsenal, Gabriel Martinelli Tiene un golpe en el gemelo derecho Y es la gran duda para ser parte del equipo En un seleccionado que mantendrá en la ofensiva A Sabiño, Rafinha y Rodrigo Los dos autores de los goles Igor Jesús y Vicenrique Confirmaron la importancia del partido ante el equipo de todos Por la necesidad de seguir ganando Hay que agregar que el Scratch no puede dejar de ganar Ya que de lo contrario podría salir de la zona de clasificación directa Al mundial de fútbol Y eso era algo impensado Cuando inició la eliminatoria sudamericana más fácil de toda la historia Esperemos entonces que todos estos detallitos Le metan más presión al equipo brasileño Y que podamos aprovechar ese peso mental Para sacar un resultado positivo el martes por la noche Porque la esperanza es lo último que se pierde No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau